Y tu energía es en ti, desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen que en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Lo que dicen que en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro ya No te lo voy a negar Estamos claro ya Lo que dicen que mi papi no es normal Pero no te preocupes que soy normal Sé que tus amigas no le damos nunca Pero no importa Lo que dicen que mi papi no es normal No te voy a negar Lo que dicen que en la calle es sobre mí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.